Hola a todos, estáis con Smiggeams1 y hoy toco un nuevo reto de suscriptor. Ya sabéis que voy intercalando reto de suscriptor y retos míos para daros tiempo a votar en las encuestas que pongo en la pestaña Comunidad del canal. Y hoy toca uno que me gusta bastante, que es aguantar con la bandera durante toda la partida, sin perderla ni una sola vez. Estamos en Defensor por Equipos, en el mapa Asher Cave, y estoy pensando en hacer este reto en cada mapa de Call of Duty Modern Warfare, a ver si podemos completarlos todos. Dicho esto, vamos a ello. ¡Es hora de salir de casa! ¡Vamos ganando! ¡Tenemos la bandera! ¡Veo a uno! Enemigo cerca de la calle principal ¡Me disparas! ¡Ematrofi desplegado! ¡Enemigo en la tienda de alfombra! ¡Veo a uno! ¡Veo a uno! ¡Veo a uno! ¡Veo a uno! ¡Papá! ¡Veo a uno! ¡Es hora de salir! ¡Epatrón, ¡p bean! ¡Gracias! 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 ¡Arllo! ¡Apulfe! ¡Por fellar cuando les zurdos de una victa! ¡Apulfe! ¡Apulfe! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas de nuevo, he podido completar el reto del suscriptor gracias a que he encontrado un buen spot para esconderme y mi equipo ha estado protegiéndome en cada momento. Si no os queréis perder que intente este reto en otros mapas no olvides suscribirte, puedes dejarme por los comentarios que reto quieres que haga en mi próximo video y lo agregaré en la encuesta. Si no consigo completar el reto del suscriptor recibiré un castigo que también podéis votar en las encuestas. Si te ha gustado dale like, activa la campanita, comparte el video y muchas gracias por verlo. Nos vemos mañana en otro video. Adiós.